Muy buen día, continuamos con la lectura del libro de Isabel Novoa Pontón, denominado Perifil de un triunfador sobre su padre, Don Luis Novoa Naranjo. Estamos ya en el capítulo 4 y dando lectura a la segunda parte del elemento, lo que no quiso ser. Muchas gracias Mayra por su colaboración. No tenía mucha fe en que la burocracia acogiera los informes que había elaborado, como resultado de cada misión, pero cumplía celosamente con su compromiso. Al Estado le resultaba con ello un doble provecho. No le costaba un centavo el encargo y podía obtener, gratuitamente, valiosa información. Fue su modo de hacer política, sin aprovecharse de ella. Se hace querer, nos decía uno de sus más antiguos colaboradores. Porque en los intervalos de nuestro trabajo nos distrae, contándonos alguna de sus aventuras de principiante. Le gusta oír contar chascarillos licenciosos, lo que llaman comúnmente cachos colorados. Además nos regañaba como si fuéramos chicos malcriados y él hiciera el papel de padre. Después de la reprimenda, venía un chiste. Era como si estuviera dando disculpas. Eso desarmaba a la gente. Era extraordinaria la manera como ajustaba, hábilmente, su forma de trato a la personalidad del interlocutor. No se aislaba en la gerencia y, por lo tanto, tenía la oportunidad de tratar a las personas de la más variada condición. Era plazuela, como dicen los chicos, cuando estaba tratando con las cuadrillas de trabajadores de los muelles. Conocía a los capataces por su nombre y, más frecuentemente, por su apodo. Pudiera decirse, sin exagerar, que el personal de las cuadrillas le profesaba verdadera devoción. ¿Qué hubo, don Lucho? Era la forma habitual para saludarlo. Le hacían, amistosamente y sin solemnidad, una calle de honor. Al mismo tiempo que la respetaban, le tenían confianza. Cuentan que, cuando hacía falta, sabía emplear también el lenguaje del cuartel. Era también de leyenda su excelencia en memoria para las fisonomías. En la época de Zafra, había millares de jornaleros cortando caña. Él reconocía a los guías que había trabajado en la zafra anterior y los llamaba a aparte para hacerles preguntas. Al principio, aceptó que muchos de sus jornaleros le hicieran compadre, pero después se convenció de que se aprovechaban maliciosamente del vínculo creado por el compadrasgo para holgazanear y pedir grandes suplidos. Se dio cuenta de que numerosos niños resultaban ahijados suyos, aun cuando jamás los había apadrinado. Gozaba descubriendo la trampa. Algunos de esos ahijados fueron después magníficos colaboradores. Ya he mencionado que uno de sus colaboradores más antiguos, Jorge Washington Larrea, estuvo presente en la ocasión en que mi padre hizo una visita al barco usado que tenía interés en comprar. Pues bien, cuando formalizó el negocio una semana después, uno de los marinos de la nave le preguntó, un poco burlonamente, qué experiencia tenía de la navegación de alto bordo y si conocía la diferencia entre tonelaje de medida y tonelaje de registro. Tengo conocimiento del asunto, contestó mi padre, y en medio del asombro de todos expresó en voz alta que él sabía lo que compraba. Inmediatamente preguntó al marino, ¿Sabías tú que el barco tiene aparejo de motonave, 544 pies de eslora, 60 de manga y 42 de puntal, y que el tonelaje de medida es 11,615,75 y el tonelaje de registro 6,787? Por supuesto que el marino no lo sabía, pero le explicó la curiosidad a los testigos presentes, y uno de ellos quiso constatar si los datos denunciados por don Luis eran por lo menos aproximados, consultando la matrícula de a bordo. El documento oficial de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, que reposaba en el camarote del capitán de la nave, decía lo mismo. Así nació una de las leyendas que circulaban en torno a mi padre. Es posible que uno de los primeros en divulgar el hecho fuera el propio oficial de Marina, que después fue uno de sus fieles colaboradores. Se contaba también que mi padre, entre molesto y halagado por el desenlace, volvió a dirigirse al marino y le hizo esta pregunta. ¿Cómo resolvería usted el siguiente problema? Si el barco tiene 544 pies de eslora, 60 de manga y 42 de puntal, ¿qué edad tiene el capitán? Los amigos comunes bromeaban con el hombre de mar, preguntándole si ya había encontrado la respuesta. Cuando debía tratar con un personaje de altura, la actitud de nuestro padre era otra. Eres un magnífico actor, le decíamos. Con el tiempo fue cambiando la actitud de los gobernantes. Dejaron de perseguirlo y por el contrario, comenzó la etapa en la cual era el consejero más indicado para las consultas. Al final, se le nombró como representante honorario del país. En distintas reuniones internacionales referidas a la política bananera de los países productores y a la delicada relación con los principales mercados de consumo. Los informes elaborados por él, que enviaba puntualmente al ministerio del ramo, hablan con elocuencia del devoto cuidado que había puesto en la eventual misión. El temido magnate de otra época ya no despertaba temor. Por supuesto, las sugerencias que contenían esos informes solían quedarse olvidadas en la mesa del ministerio al cual iban dirigidas. También llovieron las condecoraciones y testimonios nacionales e internacionales de reconocimiento. Me están amortajando antes de tiempo, solía decir. Los gobernantes y los gobiernos pasaban uno tras otro. El empresario, Luis A. Novoa Naranjo, siempre estaba en su sitio. Muchas gracias, Mayra. Creo que A está por Adolfo, ¿no? Luis Adolfo. Novoa Naranjo. Muchas gracias por su colaboración, Mayra.